Hola, buenas tardes mi gente bella, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí viene este hombrecito, que ya no me puede escuchar que yo estoy grabando, porque ahí mismo viene a saludar. ¿Saludo pues? ¡Hola! Bueno, por aquí les saludo con un vasito de jugo de borojo. Yo aquí estoy aprovechando, ya que mi querida madre me trajo, estoy dándome mucho, mucho gusto con estos juguitos de borojo por estos días. Por aquí empiezo el día deseándoles muchísimas bendiciones, y que este día sea maravilloso para todos. Por aquí estoy adelantando, cocinando la carne, que es para trabajar. Esto es sobre barriga, yo cocino la carne y el pollo junto, pero como la carne es más dura, obviamente es carne de res, entonces estoy adelantando aquí este proceso. Y ya le voy a agregar la pechuga, porque ya está bastante adelantadita, y el pollo como es más fácil para cocinar, entonces ya se lo agrego de último. Bueno, y aquí ya le he puesto la pechuga. A esta pechuga no le quito absolutamente nada, solamente la lavo muy bien, el cuerito, esto todo se lo dejo para que suelte la sustancia, el saborcito, porque recuerden que esta agua yo la utilizo para hacer sopas, para hacerle al sudadito, para hacer cremas de todo lo que se pueda, la sopa cremas criolla, cremas de auyama, de zanahoria, de papita, súper bien de cebollita, súper bien, queda muy bueno, es pues como la sustancia del pollo y de la carne. Y para cocinarla le agrego orégano en hojita fresco, porque yo tengo hojitas de orégano sembrado, no sé si recuerdan, en un videíto atrás. Y también le agrego hojitas de laurel, no el laurel molido, sino la hojita, porque el laurel molido pone la sopita o el agua negra, la oscurece. Pues no negra, pero sí la oscurece, entonces la idea no es que se ponga oscurita, sino que le dé un buen sabor. Entonces ahorita procedo a tapar y a que termine de cocinar. Por aquí me estuvo llegando el pedido de nueva venta, y entonces me toca ahorita poner a separar para hacer entregas. Entonces esto me voy a poner a hacerlo ya. Miren por aquí hay más productos, aquí vinieron productos a muy buen precio, y aquí este señorito me va a ayudar, ¿cierto que sí? ¡Hola! Él no pierde de saludar, no pierde una. Entonces voy a organizar esto y a ir a hacer domicilios. Por aquí quiero mostrar, que estoy toda juiciosa limpiando el maquillaje, señores, porque la verdad, pues yo no les voy a decir que es que soy súper juiciosa lavando el maquillaje cada semana, ni mucho menos, porque la verdad, pues no, no lo hago. Pero por aquí tengo todo, ya lo limpie, por aquí tengo correctores, este es el que más uso, este de acá me queda muy claro, y este no lo uso, pero igual estaba en la cosmetiquera, que es esta, y la estaba pues lavando todo. Esta, aquí viene un jueguito de brochas, aunque por aquí están algunas, que ya casi no están, pues ahí las del paquete, sino que ya te le toca una vez, es como ir comprando, según la necesidad. Por aquí tengo el polvo que normalmente uso, que es este tono, ya está acabadito, pero igual, pues ese es del uso. Y este por aquí, que es más oscurito, que es como para el contorno, igual, pues esto es como lo que yo mantengo, el rubor, un, esto es como iluminador, por lo general, pues no mantengo así como mucho, mucho maquillaje, porque, pues no, no lo utilizo tanto, soy como de maquillaje, pero muy básico. Y por aquí tengo pestañinas, tengo brillitos, de muchas marcas, no soy casada con ninguna marca, ninguna, aquí un ejemplo, este es de Essica, este es de Bitu, estos dos, por aquí también hay de Essica, por aquí hay de Samy, de la marca Samy, por aquí hay de Saison, este brillito, esto me lo regaló una prima, por aquí, para, esto es para depilar, como perfilar, perfilar las cejas, y también como tiene cepillito. Este cepillito es reutilizado de una pestañina, y esto lo utilizo para las cejas, esta jeringa la utilizo para, digamos, la paletica, esta la utilizo para mezclar las bases, porque como ya les había dicho alguna vez, las bases casi nunca encuentro el tono perfecto, entonces lo que hago es mezclar una con otra, y esta jeringuita es para envasarla, en el frasquito que me gusta, pues que es con atomizador, y así, por aquí tengo delineador, este brillito, este lápiz me gusta, este es de la, no me acuerdo la marca, la verdad, ya no me acuerdo, pero, por aquí tengo mi maquillaje, entonces aquí les muestro, y esto es todo, esta es la esponjita de, la base, a mí me gusta, aplicarme la, la base con la esponjita, porque, pues no sé, me gusta como que queda más bonito, y las brochitas esta, pues ya se me partió acá, pero esta es la del rubor por lo general, y por aquí la verdad, que utilizo muy poquitas, pero igual como estaba todo ahí juntito, lo lavé, y por aquí está todo, tengo solamente, ya les voy a mostrar, miren, les muestro, que aquí tengo solo esta, esta paleta, espérate, que ya voy a terminar, espérate mi amor, espérate, y entonces solamente tengo esta paleta, de sombras, que esta me la estuvieron regalando, hace un tiempo, de cumpleaños, y miren que bonita está, y esto es todo el maquillaje, que yo tengo, no tengo más, y así hasta ha sido todo, por ahorita,